Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero Que sube ligero y en las montañas se le reina Se los digo yo, que me llevo al llanto Esa es la emoción de ser colombiano Gracias mi tierra querida te doy las gracias Caramba mi chino y toda la patria Caramba mi chino y toda la patria Ahí va mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Yo conozco esa cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia